Llorando mal a la vieja que dolor Detrás del nazareno Llorando mal a la vieja que dolor Detrás del nazareno Detrás del nazareno Y quiere el sajetero con su voz Servirle de consuelo Y quiere el sajetero con su voz Servirle de consuelo Bendito de emoción en la saeta Que surca los rincones, compañero Hay compañero Y desde un barco Se sube hasta el cielo Requiero de ternura por amor Desgarro de la pena Desgarro de la pena De hierro de ternura por amor Desgarro de la pena Desgarro de la pena Que siente con desgarro el corazón En cada primavera Que siente con desgarro el corazón En cada primavera Bendito de emoción en la saeta Que surca los rincones, compañero Hay compañero Y desde un barco Se sube hasta el cielo Frotaba por el aire Que dolor, el eco de un quejillo Frotaba por el aire Que dolor, el eco de un quejillo El eco de un quejillo Que quiere en el madero del señor Posarse estremecío Que quiere en el madero del señor Posarse estremecío Bendito de emoción en la saeta Que surca los rincones, compañero Hay compañero Y desde un barco Se sube hasta el cielo Te yendo más se cante por amor La rima con la acera La rima con la acera Te yendo más se cante por amor La rima con la acera Te yendo más se cante por amor La rima con la acera La rima con la acera Piropo convertido en oración Por calles y plazuelas Piropo convertido en oración Por calles y plazuelas Bellito de emoción en la saeta Que surca los rincones, compañero Hay compañero Y desde un barco Se sube hasta el cielo